El mercado eléctrico en Nicaragua goza de las mejores condiciones para generar ganancias debido a que no existe ningún tipo de regulación de parte de las autoridades estatales, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Tienes un sector generador que no está regulado, y eso no puede ser. Vos tenés aquí a un sector generador que básicamente negocia, y es una negociación que no está vista, digamos, por el agente económico nicaragüense, se establecen precios, se establecen tiempos de contrato, se establecen cantidades de generación, ¿verdad? Y algunas que no necesitamos realmente, como te mencionaba, tenemos un exceso de capacidad del 80%, y muy sabroso pues se está recibiendo un pago por esa capacidad instalada, aunque no se esté generando. Entonces, es la falta de generación lo que ha propiciado ese factor por el lado de la generación. Bueno, necesitas regulación, hay una falla de mercado, y como toda falla de mercado requiere regulación. Entonces, aquí hay un rol fundamental por parte del Estado de entrar a esa parte de la cadena del mercado eléctrico y regularla, ¿verdad? No permitir que esos contratos simplemente sean negociados fuera de la vista de... Y me refiero, antes de que se firmen, ¿verdad? Una vez firmados ya están ahí, se plasman, y en INE puedes encontrar muchos de estos contratos, pero la parte de la negociación no está a la vista del nicaragüense. Expone que los turbios contratos que se firman para la comercialización de la energía es lo que provoca altos costos en la tarifa eléctrica. Si tenemos que irnos a un fondo particular, digamos, hay algo que está ocurriendo por el lado de la generación que es muy importante y tiene que ver con el hecho de que no hay regulación a la hora de establecer los contratos que firman, digamos, las generadoras de energía eléctrica. Y esto ha propiciado un entorno, un ambiente en el cual hay un aprovechamiento económico en esta parte de la generación con pagos por potencia, que son básicamente pagos por tener capacidad instalada, que están muy por encima de la región. Tiempo de contrato que, si bien es cierto, hay que establecerlo, ¿verdad? Pero son muy extenso y, de nuevo, esta combinación de estas cosas ha propiciado un exceso de capacidad instalada de cerca del 80%, cuando más o menos lo que vos deberías de esperar un 30%. Y básicamente es normal, pues, porque es normal ver este 80%, debido a que si vos tenés pagos por tu capacidad de generación, no necesariamente por estar generando, entonces vas a tener, es muy rentable, digamos, estar creando esa generación que no necesariamente implica qué generes, sino solamente tenés la capacidad de generar y recibís tus pagos de cerca de, está en torno a 12 mil dólares el megawatt a lo que se le paga a las generadoras térmicas principalmente. Marcos Medina, Noticias 12.